Hola, ¿qué tal mis cocineros? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les quiero enseñar a hacer esta delicia. Es un pastel que le llaman Angel Food o comida de ángel. Es un pan, un pastel súper esponjoso, súper rico. La verdad es que va muy bien con un tecito, un cafecito, con lo que lo quieras acompañar. Y el día de hoy te voy a enseñar a hacerlo. Es súper fácil y sencillo de hacer. Así que vamos a comenzar directamente con nuestra deliciosa receta. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o que es lo mismo a 180 grados centígrados. Aquí tenemos 400 gramos de clara de huevo, 100 gramos de azúcar impalpable o azúcar glass. 145 gramos de harina de todo uso, una pizquita de sal, media cucharadita de vainilla o lo que es lo mismo, 5 mililitros. Y 200 gramos de azúcar de azúcar normal, ok? Estos son nuestros ingredientes, ya los tengo pesados. Lo voy a hacer en este molde y le voy a poner aceite en spray nada más. Bueno, voy a comenzar batiendo nuestras claras. Aquí las voy a poner todas en mi batidora eléctrica. Pues si no tienes una de estas, si tienes una manual, puedes hacerlo en la manual igual. Recuerda que tiene que subir bastante la clara de huevo. Estar bien esponjosita. Y aquí le estoy echando una pizquita de sal. La pizca de sal en los postres siempre ayuda a realzar los sabores. Entonces, échale su pizquita de sal. Y algo que te quiero decir es que yo usé claras de huevo de las que vienen en un cartoncito, verdad? De las que ya vienen listas claras. Porque como era mucha clara, sentía que me iba a quedar con muchísimas yemas. Y que voy a hacer con tanta yema, dije yo. Entonces, se me hace más práctico hacerlo de esa manera. Pero si tarda un poco más. La verdad es que si tarda, déjala ahí unos 10, 15 minutos hasta que se levante. A lo mejor te llegue a la mente, esto nunca va a levantar. Pero si levanta, solamente que tarda un poco más que las otras claras. Y mira, este es el examen, el test, la prueba de que ya están listas. Si lo agarras con una cuchara, lo volteas y no se cae. Entonces, están firmes. Así es como la queremos. Ahora voy a poner el extracto de vainilla. Acuérdense que siempre les dejo los ingredientes en la parte de abajo. Para que si algo se les pasa o no alcanzan a escuchar cuál es la cantidad exacta que les estoy pidiendo. Siempre en la caja de descripción les dejo la lista de los ingredientes con sus cantidades. Aquí voy en un traste aparte, en un contenedor aparte, voy a cernir mis secos. En este caso es la harina y el azúcar glas. Estos dos los voy a cernir. No es necesario hacerlo, pero para que no haya ningún grumito y para que todo esté bonito y lisito, pues te recomiendo que lo hagas, pero no necesitas hacerlo si no quieres. Y pues ya simplemente lo revuelvo un poco con una cuchara para que todo esté bien mezclado. Y ahora voy a poner las claras que ya están batidas con la vainilla y la sal. Y las voy a poner de forma envolvente, porque no queremos perder el aire que ya se le ha incorporado a las claras. Entonces hazlo de una forma que lo envuelves y lo envuelves. De repente se siente como que no se mezcló bien la harina con todo, pero sí se mezcla bien, no te preocupes. Tú síguelo haciendo de forma envolvente y moviendo de esta manera. Y ya con mi refractario, mi molde ya engrasado, aquí voy a poner mi mezcla. Ahora hay unos moldes que son especialmente para Angel Food, que son así como que más gordos, más gruesos. Si tú te vas a dedicar a hacer Angel Food, ese tipo de pasteles seguido, pues te recomiendo que te compres ese tipo de moldes. Si no, pues usa lo que tienes en tu casa. Y yo, por ejemplo, tenía este. Bien se puede usar, solamente que este sí tienes que engrasarlo y enharinarlo. En este caso solamente le puse aceite en spray, pero igual le puedes poner tantita harina para que no se pegue para nada. Lo voy a meter al horno y después de 40 minutos mi pancito, mi pastel está listo. Puedes meter un palillo, sacarlo y se sale seco, pues eso significa que ya está listo. Pero pues el mío estuvo 40 minutos en el horno. Mira, está suavecito y firme. Y ahora, porque yo usé este tipo de molde, yo voy a tener que rasparle un poquito de las orillas porque no eran en harina. Solamente lo engrasé, pero sale bien. A mí me gusta como sale. Pero te digo, si tú quieres como seguido hacerlos o hacerlos para vender este tipo de pastel, te recomiendo que te compres el molde especial para Angel Food, para este tipo de pastel. ¿Verdad? Pero si te das cuenta, salió muy bonito el color. Este debe ser un color doradito, cafecito. Y yo le voy a poner azúcar glas o azúcar impalpable encima porque lo hace ver muy mono. La verdad es que decora muy bien este tipo de azúquita. Y le voy a poner fruta fresca encima. Si te das cuenta, durante el video estuve tomando algunas fotos porque este pastel era parte de un examen de mi curso de pastelería. Yo tomo cursos de pastelería, de postres, por mi negocio. Me gusta siempre estar aprendiendo cosas nuevas y todo esto. Y este era parte de mi examen. Y la verdad es que me encantó y por eso se los he querido traer aquí. Aquí en casa nos encantó con un cafecito, con un tecito. Y la verdad es que esta receta se queda en esta casa. Y bueno, como ves, le puse un poco de arándanos azules, fresas. Pues ahora sí que la frutita que a ti te guste. Este, las berries, lo que son las fresas y los arándanos azules, la verdad que decoran muy bien este tipo de pastelito. O inclusive no tienes que ponerle fruta, ¿verdad? No necesita. Y mira, este es el resultado final. Así que es el momento de cortarlo y probarlo para que vean qué delicia. Y ok, es tiempo de probar. Miren, súper esponjoso. Ay, huele bien rico. Buenísimo. Tengo la frutita. Este se me antoja acompañarlo con un café, con un tecito. Un pan muy esponjoso. Muy rico. Bueno, pues espero que les haya gustado esta receta. Como vieron, es súper fácil de hacer, muy poquitos ingredientes. Nos vemos en un próximo video. No olviden comentarme en la parte de abajo. ¿Qué otro tipo de receta les gustaría ver acá en el canal? Y con mucho gusto se las traemos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau, chau. 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 Gracias.